¿Cuántos de ustedes no debieron de haber muerto hace mucho tiempo? Pero no lo han hecho, no han sucedido porque ustedes están en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Biblia dice que estemos malos y nadie. El ángel de Jehová, esa es la misión. Algunos dicen que estos ángeles no solamente nos protegen, sino que estos ángeles del Señor de Gabriel también nos ayudan en la administración. Administración de diversidad, eso lo explica también el apóstol San Pablo. En algunos momentos cuando estamos orando por los enfermos, algunos hemos tenido experiencia. En algunas de nuestras campañas donde hemos visto milagros, hemos tenido testimonio al final que en la hora de la administración se pueden ver ángeles. Algunas veces se dejan ver. Pablo habla de los ángeles ministradores que se unen con los hijos de Dios. Qué lindo, ¿no? Bueno, ahora sabemos de esa bendición, ¿verdad? Pero sigamos hablando de los ángeles. La imagen es preciosa, la imagen habla por sí sola. La imagen habla. Una vez mi niña me dice, papi, tengo miedo. Le dije, ¿de qué tienes miedo? Tengo miedo. Le dije, mira, mi hija, no te preocupes. Mientras tú estás dormidita, el ángel del Señor te protege, te cuida. Él siempre está cuidándote. Qué lindo, el secreto de recibir a Jesús, no solamente es recibir protección sobre tu vida, sino que tus niños están bajo protección del Señor. Porque los ángeles protegen y cuidan a tus niños también. Así es que preciosa, la imagen es linda, para que sueñen con ella. Ángeles mensajeros, como en el caso de María. Últiple decía. Ah, insisto. Un ángel de Dios no se le puede aparecer a una persona soberbia o una persona apóstola. excepto que venga para juicio. Cuando venga a decirle, tu tiempo se terminó. Igual, mensajeros, como los dos mensajeros que aparecieron minutos después que el Señor fue alzado en una nube al cielo. Y aparecieron aquellos dos seres angelicales para darnos mensaje de esperanza. Varones, hermanos y galileos aquí presentes. A este Jesús al cual habéis visto ir en una nube, asimismo, Él volverá. Los ángeles también hablan de la venida del Señor. De hecho, el apocalipsis está lleno de puros seres angelicales anunciando la venida de Cristo Jesús. Los ángeles mensajeros son los que usualmente se relacionan con los creyentes en términos de guerra espiritual. Y qué lindo es esto. Ellos interpretan la voluntad de Dios, protegen, proveen y guían. Y traen respuesta a las oraciones. ¡Gracias! 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 Anuncian, advierten, intruyen, traen juicio, animan, sustentan, alertan, libertan e interceden a favor del creyente en la batalla. ¡Qué lindo, ¿no? Muchos creyentes no se dan cuenta de que existe ayuda. El Rey David pidió esa ayuda en su momento de crisis. ¡Ah! ¡Para un momento! Antes de seguir. Constantemente escuchamos al líder escatónico decir y aquí lleves esta tuita del arcángel Miguel y del arcángel Gabriel y del ángel fulano de tal y cuando usted está en crisis clame y dígale ¡Arcángel San Miguel! ¡Ayúdame! ¿Realmente le va a escuchar San Miguel si usted le pide ayuda a Miguel, directamente a Miguel? Yo quiero tocar esa parte. ¡Dicón, ven que me baje! Yo sé que está prohibido, estamos grabando, me han prohibido que me baje y todo. ¿Y obedece los ángeles si usted le da orden? Una vez conocí un elemento en Costa Rica. En esa época es cuando empezaba a florecer la apostasía y había entrado a la calentura de algunos de llamarse apóstoles y otros de llamarse profetas. Y de momento este que supuestamente era profeta y estábamos en un evento de una campaña y estábamos sentados en una mesa todos comiendo y de momento le comenzó a decir ¡Ángel fulano de tal! Disculpen, no me acuerdo el nombre que él decía. ¡Ángel fulano de tal! ¡Cuida la puerta! ¡Ángel fulano de tal! ¡Haz que la comida se mantenga caliente! La gente, los hermanos ahí, porque muchos hermanitos a veces se vuelven y, o sea, como no puedo, no sé cuál es la palabra para decir pero como que hay hermanitos que no es fácil escuchar estas cosas. Cuando terminamos allá yo le dije ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo no es correcto y es antibíblico porque los ángeles no te pueden obedecer a ti. Los ángeles no obedecen órdenes de nosotros. Imagínense si los ángeles obedecieran órdenes de nosotros a veces cuando nosotros estamos súper enojados y queremos tomar la venganza. Qué lindo, tenés un precioso Dios. Los ángeles no obedecen órdenes ni de ustedes ni de su servidor ni de quien se llame súper un giro no reciben órdenes. Los ángeles solamente reciben órdenes del Altísimo y solo van a actuar si el Altísimo se lo pide. Es decir que si tú quieres protección de Dios, tienes que clamar a Dios. Puedes decir, Señor, Señor Jesús, mata a tu ángel. Lo puedes hacer, pero te estás pidiendo al Señor. La palabra dice, y todo lo que pidieres en mi nombre, es bueno aclarar eso, porque no haya... Ahí dice, a ver, pues eso sí, ya me voy a comprar mi estatuita de Miguel. No sé. Citas bíblicas que están ahí para los que apuntan. Y le voy a citar dos de los pasajes para que vean. El Rey David en su momento de crisis clamó, sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose, sea su camino tenebroso y remoladizo y el ángel de Jehová los persiga. Salmo 35, 5, 6. Allí David está recurriendo al Altísimo en su oración, está en el Salmo, se está dirigiendo a Jehová de los ejércitos y está pidiendo ayuda ante sus enemigos que se lo quieren comer vivo. El Rey Ezequías. Pero el Rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Dios, El Rey Ezequías. Lo de Dios, el Rey Ezequías. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando el rey Ezequiel y el profeta Isaías se dieron acorralados del enemigo, clamaron a Jehová y Jehová envió a su ángel. Nótese, Jehová envió a su ángel. Interesante, seres angelicales, como dijimos, hay de todo, mensajeros, protectores, ángeles que anuncian juicio y ángeles apocalípticos. Y ángeles que cumplen misiones específicas, que ya me voy a detener en la segunda parte de esto. Son tres puntos que me tengo a hablar bastante sobre ello. Arcángeles y serafines. Antes de entrar en esta siguiente parte, me quiero detener aquí. Lo de los serafines lo quiero dejar en la parte final, porque ahora vamos a entrar en la otra parte bien profunda. La Biblia dice que en el cielo está compuesto por arcángeles, pero hay dos principados que se mencionan. Arcángeles, perdón, serafines y querubines. ¿Quiénes son los querubines? Recordamos todos los que conocemos la Biblia, especialmente el pasaje de Ezequiel 28, que el personaje que se reveló en el cielo tenía el puesto de querubín. ¿Qué es un querubín? Antes de entrar en esta parte profunda, analicemos a continuación el papel de un querubín, porque ahí le va a dar la idea a quién es Satanás, el diablo. Los queridinos constituyen otra orden de ángeles, evidentemente de alto rango, puesto que Satanás era un querubín. Ezequiel 28, 14, 16. Aparentemente ellos funcionan como guardas de la santidad de Dios. Es decir, parece que la misión de los querubines, su misión es específicamente el cero, porque se guarda la santidad dentro del templo. Son ángeles específicamente para estar en cuidado. Por eso cuando se construyó el templo de Jerusalén, Dios ordenó que hicieran querubines también. No para que los adorase, sino para dar a entender que el ojo de Jehová iba a estar vigilando la santidad de su pueblo. Sobre todo en estos momentos donde dicen que ya no hay que hablar de santidad es hablar de anticuados. El uso de querubines en la decoración del tabernáculo y el templo puede que también indique su función de guardar. Ahí están los pasajes. Tanto pasaje en esto como el pasaje 36, 8 y en Primera de Reyes 6, 23, 29. Primero en Éxodo. Ellos también llevaron el carro o trono que vio Ezequiel. Algunos también identifican a los cuatro seres vivientes de Apocalipsis capítulo 4 como querubines. Aunque otros piensan que estos representan los atributos de Dios, representaciones de los querubines también serán parte del templo milenial. Apocalipsis capítulo 4 menciona esas cualidades de estos querubines. Al menos cuatro de ellos de alto rango son presentados en el cielo. Estos cuatro querubines están alrededor completamente del templo y alrededor del altar donde está sentado el majestuoso. Es decir que los querubines son seres angelicales al igual que los acángeles de un nivel muy alto también de la jerarquía de Dios. ¿Qué pasó con Satanás? ¿Y qué sucedió en aquella rebelión? Recomiendo para los que no saben leer la historia de Ezequiel, capítulo 28, donde se habla la historia de la rebelión en el cielo. Satanás es el diablo, que hasta antes de la rebelión era un querubín hermoso. Como su misión tiene que ver con el asunto, como las misiones de los querubines tienen que ver con la santidad, eso indica también la alabanza, la adoración. Parece que la función específica de Satanás antes de la rebelión era específicamente guardar todo lo que tenía que ver en la relación de la alabanza, la música. De hecho, se menciona que los mejores instrumentos, todos los instrumentos fueron creados aquel día. Es decir, que era como una especie del director de la orquesta celestial. Los expertos dicen que todo inquietita en las iglesias, los problemas número uno que siempre han tenido a lo largo de los dos mil años siempre es con los músicos. Son los que más se han atacado, son los que más se han atacado fuertemente por Satanás. Algunos dicen porque Satanás se siente el derecho de que esa parte fue la función que él ocupó y se siente el derecho de atacar. Por eso se recomienda que los músicos, cualquiera que ministre en la alabanza, sea persona que se consalde a Dios o va a ser atacado. Hasta aquel día, dice Ezequiel y Isaías, 14 también, para los que escriben y conocen la historia, el corazón de Satanás se envaneció. Aquí está, la soberbia, el principio del pecado en el cielo. Se envaneció. En la rebelión de Satanás en el cielo, arrastró, dice Apocalipsis, capítulo 12, arrastró la tercera parte de las estrellas, eso quiere decir seres angelicales. Es decir, que miliadas de miliadas de ángeles se unieron en aquella rebelión a Satanás. Como producto de aquella rebelión, la Biblia dice que Dios los arrojó. De su presencia. Algunos dicen que al ser arrojados por el fuego de Dios, fueron desfigurados, fueron quemados. Horropilentemente se convirtieron en criaturas horropilentes, espanturas, horribles. Pero lo que nuestro pueblo evangélico no sabe es que en esa rebelión celestial se unieron diversidad de géneros, de géneros angelicales con Satanás el diablo. Es por eso que hay demonios de guerra. Esto quiere decir que antes de la rebelión eran ángeles que posiblemente estaban a cargo. ¿Y a quién le voy a hablar? De Miguel. Porque Miguel es el arcángel exclusivo en la Biblia, exclusivamente es el arcángel guerrero. Lo que quiere decir que los ejércitos de ángeles guerreros están bajo el mando del arcángel Miguel. Así es que se va a dar cuenta por qué la batalla final es Miguel quien la dirige, porque Miguel conoce a esos demonios. Porque estuvieron bajo sus manos. Fue su comandante segundo después, porque el comandante máximo es el todopoderoso. Pero estoy hablando comandante inmediato. Algunos que son militares aquí entienden lo que estoy diciendo. Así es que hay demonios de guerra. Esos demonios son demonios no solamente de guerra, sino que son demonios de una alta malignada violencia. Se dice que todo el espíritu de violencia de los últimos días va a estar dirigido total y absolutamente por esos demonios que antes eran ángeles guerreros en el cielo y que al ser arrojados se convirtieron en demonios y desarrollan ese espíritu de malignidad, de violencia. Y ahí viene una serie de seres angelicales que antes de ser demonios también vamos a ver en nosotros ¿Por qué Satanás también puede hacer milagros? Por eso Jesús dijo, tengan cuidado, porque vendrán muchos falsos profetas y harán grandes señales y prodigios y milagros mentirosos. Se van a dar cuenta que en esa rebelión, en la parte final que vamos a hablar de los querubines y de todo, también, ¿se acuerdan que hablamos de ángeles ministradores? ¿Se acuerdan que hablamos de ángeles ministradores? ¿En esa rebelión es posible que hubiera ángeles que pertenecían, en este caso, bajo las órdenes de Gabriel? Esos son demonios, de prodigios, mentirosos. Por eso el cristiano no debe de irse de primas a primeras por los supuestos milagros, sino que tienen que ver de dónde están viniendo esos milagros. Primero vea cuál es el fruto, de dónde viene, quién es la raíz. Recuerde que el árbol malo no puede dar buen fruto. Y hay una serie de diversidades de todos, podríamos hablar horas de horas hablando de esto, pero yo me quiero detener sobre uno, sobre esto. Vamos a hablar rápidamente de los demonios, qué importante en este aspecto que antes fuera. Los demonios eran originalmente como los otros ángeles de Dios, con la misma posición y atubiutos, al igual que los buenos ángeles. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, una porción de los ángeles participó en su rebelión. Dios los expulsó del cielo junto con Satanás. Ellos no fueron más seres espirituales del bien, es decir, ángeles celestiales, ya, dejaron de ser. Y en su lugar se volvieron seres espirituales del mal. Lo que el diccionario denomina, demonios. Se convirtieron en seres espirituales eternales, pero fueron de la gloria de Dios. Ahora ya no eran ángeles de vida, ahora son ángeles de muerte. ¿Entiendes por qué el alma siente miedo? Ahora entiendes por qué una persona, aún el más grande criminal, cuando siente que se está llegando a su momento de su muerte, el más grande criminal siente miedo, cuando siente que ya los ángeles de la muerte, esos demonios de muerte. Porque ahora ya no son ángeles de vida, son ángeles de muerte. A través de toda la Biblia, los demonios son mostrados activos sobre la tierra. Como Satanás no es omnipresente, es decir, presente en todas partes, eso es un atributo únicamente de Dios. Así que Satanás no puede estar simultáneamente en todos los lugares. Satanás no puede estar aquí en Nicio y al mismo tiempo en Washington y al mismo tiempo en Israel y al mismo tiempo allá en Argentina. No, porque él no es omnipresente. Pero sí tiene miriadas de demonios que están bajo esos órdenes. O sea que sí tiene representación en todo el mundo. Ellos constituyen los poderes del aire y los poderes de la oscuridad. Y están todos estos demonios bajo el poder de Satanás, todos estos demonios que se unieron en su rebelión. Están bajo su poder y su control. Aquí tenemos una idea de los ángeles celestiales, en especial de los arcángeles o de los ángeles guerreros. Dos pasajes bíblicos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, dijo el apóstol San Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora espera, opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2.2 También le escribe Pablo a los colosenses, dice, Él nos ha librado del poder de la tiniebla y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Qué lindo! Nosotros los cristianos no estamos bajo el control de ese mundo de tiniebla, sino que ahora estamos en la luz, en Cristo Jesús, y por lo tanto ya no somos esclavos del maligno. En su condición original, es decir, libre de pecado, los demonios tenían los mismos atributos que los ángeles del bien, previamente estudiados. En su estado de maldad, presentes los demonios tienen las siguientes características, que es bueno que usted se dé cuenta, las siguientes características. Uno, o vamos a ir ahí, no voy a ir numerando por números, porque son muchos. Vamos aquí. En primer lugar, la Biblia dice que son espíritus, es decir, que no necesariamente no los va a tocar, no los va a ver a veces, aunque algunas veces se pueden transfigurar, pero son espíritus, quiere decir que no los separan las paredes, traspasan las paredes. Ahí está la cita bíblica. Pueden aparecer visiblemente, lo que le estoy diciendo, ahí está la cita bíblica. Pueden hablar. ¡Ah! Los demonios pueden hablar. ¿Pueden hablar, Pastor Jiménez? Por supuesto que usted tuvo experiencia como Pastor en aquellos años cuando le tocó, múltiples de veces que le ha tocado hacer liberaciones. Usted, su esposa, la hermana Jiménez, ¿cuántas veces recuerdan ustedes haber escuchado al demonio hablar cuando usted decía, ¿por qué estás en este cuerpo? ¿Recuerdan aquella época cuando se venía el Señor Jesucristo y cayeron los endemoniados y pegaban gritos a los demonios? ¡Es Jesús! ¡Es con David! Si pueden hablar, los demonios. Tres santos, ¿no? Y ahí están las citas bíblicas. ¡Ah! Y también creen. ¿Sabía usted que no hay demonios ni el mismo diablo no puede ser ateo? ¿Sabía usted que ellos no pueden ser ateos? Ellos, cierto por ciento, saben que existe el Altísimo Dios Todopoderoso. La Biblia dice que los demonios creen. ¿Y hasta qué? Y hasta tiemblan a la presencia del Altísimo Dios Todopoderoso. Cuando salían, cuando venía Jesús y estaba un endemoniado, los demonios caían temblando. Ah, y ejercitan su propia voluntad también. Interesante. Ahí está la cita bíblica. Lucas 11, 24, 8, 32. Y esto es muy importante que sepan, sobre todo nuestros jóvenes. También son seres inteligentes. Por eso el Apóstol de San Pablo habla sobre la falsamente llamada ciencia. Porque a veces la ciencia, sobre todo la ciencia atea, la fe va contra Dios. Recuerde que ellos son seres sobrenaturales. Porque antes eran ángeles. Interesante. Para que conozca ese mundo. Ah, y tienen sus emociones también. Aquí, cuando estoy citando, en Lucas capítulo 8, cuando ellos pegaron un grito al Señor Jesucristo y le dijo, Jesús, hijo de David. Y en otra ocasión, cuando sale el demoniado de Gadarea, ¿qué le suplicaron los demonios? A Jesús. A ver, ¿qué le suplicaron? A ver si se acuerdan. A ver, díganlo en voz alta. Todos los que se acuerdan, díganlo en voz alta que el pastor Roberto Jiménez los va a invitar a comer. ¿Qué le suplicaron los demonios? ¿Qué le suplicaron a Jesús? Díganlo. Que les permitiera que no los mandara. Que no los mandara a la visión. ¡Wow! Porque al menos estaban sueltos. Pero uno súper poderoso estaba frente de ellos. El que tenía el poder con sólo una orden de mandarlos a cárceles, a prisiones eternas. Y otros demonios le suplicaron al menos dame chance. de meterme en esos cerdos. Tener, ¿no? Misterio, el misterio de Dios. O sea, podré preguntar que es el misterio del Señor. Reconoce. Es decir, ¿saben quién es? No, 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 no. Recuerden que en el tema del sello de la bestia que estoy hablando de los tatuajes y ese tema que estoy hablando de la calentura que se le ha metido a todo el mundo. Ahora, todo el mundo, todo el mundo quiere parecerse odiarlos. Dios mío, cuando estoy viendo estos partidos de fútbol, lo estamos viendo, muchos de los latinos nos gusta el zóquer. Y estoy viendo tanta gente, Dios mío, con su piel, con tantos tatuajes y todos con símbolos horribles y espantosos. ¿Los demonios saben quién eres tú? Aquí vuelvo a la palabra, a la canción de este cantante que dice ser cristiano es algo más que levantar las manos y cantar. En ese estudio del sello de la bestia explico que dice la Biblia que todo aquel que es Hijo de Dios tenemos una señal de Cristo en nuestra frente. Esa señal, esa señal que llevamos que se conoce en la Biblia como el sello del Espíritu Santo. Esa señal no la podemos ver nosotros con los ojos común y corriente, pero en el mundo espiritual esa señal sí se puede ver. Y los ángeles de Dios ven esa señal y también los demonios ven esa señal si eres Hijo de Dios. Y conoce el Señor, conoce el Señor a los que son suyos y tiene este sello. Bien. Aquí la historia que se cuenta en esta parte que estamos tocando del libro de los Hechos unos jóvenes de esos jóvenes medio raros que pertenecían a su padre practicaba la magia, la hechicería, la adivinación y todas esas cosas. Y entonces ellos escucharon que el apóstol San Pablo llegó y expulsaba y liberaba a las personas endemoniadas. Entonces una señora mandó a llamar había un endemoniado y mandaron a llamar a estos muchachos ellos llegaron y ellos quisieron practicar lo de Pablo y ellos fueron y vieron y seguro habían visto a Pablo cómo echaba afuera a los demonios y ellos se acercaron al endemoniado y le dijeron ¡en el nombre del que practica Pablo! ¡Sacen fuera! y los demonios que estaban en el cuerpo de aquel muchacho hablaron muchacha era adivina los demonios hablaron y dijeron sabemos quién es Pablo y conocemos a Jesús pero ¿quiénes son ustedes? ¡Oh! y se saltó y se el hombre demonio ahora un hombre algo así pasada delante porque no tenemos personas no nos preparábamos en eso a veces cuando estamos en eso tenemos gente preparada con la vida que nos ayudan rápidamente a dar la cita a leer algunos que necesitamos de emergencia y y saltó y se aquel endemoniado sobre esos muchachos y los desgarró y salieron como dicen en Costa Rica como alma que se los lleva el diablo ¿verdad? y se tienen fuerza sobrenaturada pregúntenle al pastor Jiménez que tiene más o menos unos 45 años 50 años ser ministro en todos estos 50 años a él y a su esposa pregúntenle cuando les ha tocado enfrentarse a liberaciones del demoniado las fuerzas de esos demonios ¿cómo pueden levantar bancas uno bancas de ese tamaño como si nada como pluma? ah son eternos porque son seres angelicales eran ángeles así es que no los puede matar ¡pum! ¡tame al demonio! ¡tame al demonio! ¡pum! ¡pum! fue matado suele ser esa es la silla víctima ¡ah! y tienen su propia doctrina ¡ah! ¿quién satanás tiene doctrina? ah porque un pseudo cantante ido atrado por nuestros evangélicos múltiples de veces vienen aquí al baño y los evangélicos pagan para ir a ver ese saludo cantante dijo en una entrevista de CNN hace unos cuantos meses dijo que Dios no es Dios de doctrina que los evangélicos han inventado la doctrina santo Dios Dios no es Dios de doctrina y entonces ¿por qué satanás tiene doctrina? no dice el apóstol San Pablo Timoteo ejercítate predica doctrina porque haciendo esto salvarás a los que te escuchan y te salvarás a ti mismo ¿sabían ustedes que los demonios también tienen doctrina? santo Dios si ustedes supieran en profundidad tocamos lo de los apóstoles de la prosperidad los falsos apóstoles las doctrinas de ellos santo Dios ¿cómo es posible que nuestros evangélicos envíguen a todo color en pleno siglo XXI estén enseñando doctrina estén enseñando doctrina ciento por ciento por ciento por ciento de origen demoníaco como míralo míralo decláralo y recibe y recibe visualízalo decláralo y recibe esa enseñanza viene de la Biblia ¿no? esa enseñanza viene de la metafísica ¿y la metafísica qué es? ciencia es oculta doctrina de demonio y tú los libros de estos apóstoles está llena de esa clase de doctrina como como la famosa regresión que tienen que llevar a la persona hacia el pasado para descubrir por qué razón no es un cristiano victorioso esa doctrina viene de Cristo ¿no? es doctrina satánica porque Dios prohíbe que vayas al pasado entonces los demonios también tienen doctrina el apóstol San Pablo dice en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 pero debes de saber esto que en los últimos días muchos muchos lo está diciendo los cuatro dice multitudes se caerán del fundamento escuchando a espíritus engañadores los falsos profetas esto dice el Señor es y es y esto y todo lo que dice no se cumple la prensa del país de Costa Rica deberían los evangélicos de escuchar a los porque ayer hablaba de las piedras agua ¿por qué la propia prensa de Costa Rica la prensa total o di tititititita la prensa de Costa Rica en cara al famoso profeta mayor de Costa Rica que se autonomina profeta mayor de Costa Rica y que hace unas semanas estuvo aquí circuitita aquí en Nicio aquí por el Freeway su especialidad es supuestamente profetizar y el propio la prensa y la televisión de Costa Rica ha sacado unos periódicos todas las profecías que ha dado a Costa Rica y una vez ya se ha cumplido y con todo y eso los evangélicos no quieren entender lo que la Biblia dice dice que el profeta que profetizare en nombre de Dios y su profecía no se cumple tal profeta no procede de Dios de el cronario entonces ¿qué está operando ahí? Espíritu